Usted comentaba acerca de las gasolineras, pero yo quisiera que me especificaran. El tema de los lugares de alto riesgo, establecimientos de alto impacto, que se le llaman en la ley, ahí hemos tenido casos en donde por cuestiones de protección civil ha habido tragedias. Entonces, en esos casos, señor presidente, ¿cómo se va a verificar? Se le va a tener solamente la confianza al establecimiento de que sí tiene las salidas de emergencia, que tiene los extintores, que tiene el programa de protección civil, porque una cosa es una tienda, pero otra cosa es un lugar de alto impacto y no es el mismo riesgo que se vive. Esa es una de mis dos preguntas. Pues tú hablas de lo que establece la ley y sí hay excepciones. A ver, ¿por qué no lo explicas? De favor. Qué bueno que ahora leíste, pero es exactamente lo que tú dices, o sea, tú preguntas y te respondiste. La ley prevé una serie de secciones y la forma en que se va a operar, digamos, la suspensión de expensiones y a cuáles se les va a dar el beneficio se va a realizar convenio por convenio con cada una de las dependencias y entidades. Entonces, cada una de las dependencias tiene claro cuáles son aquellos aspectos donde hay un bien superior que exige que se mantengan las inspecciones y cuáles son los casos de bajo riesgo en los cuales se va a dar este beneficio. Entonces, lo vamos a estar desarrollando en el curso de las siguientes semanas dependencia por dependencia y se va a ir informando, como señor presidente, en los casos específicos donde estén las excepciones que meriten. Y desde luego con el curso del tiempo se va a ir ajustando el sistema de la mano con las dependencias y entidades para que cuando ya no sea necesario que se realicen cierto tipo de actos se puedan evitar las inspecciones de manera sostenida. Pero entonces se va a ir desplegando con la sensibilidad de cada una de las áreas, de dónde están aquellos puntos donde sí es necesario que se mantengan y con el espíritu que señaló el presidente desde la iniciativa de quitarle la carga de las inspecciones a aquellos negocios que realmente no ameritan tener este tipo de actos y sufrir el hostigamiento de inspectores. Y mi segunda pregunta, a ver, pero en esta. Se va a aclarar cuáles son estas inspecciones necesarias que impliquen alto riesgo para la protección a los ciudadanos y se va a dar la lista de cuáles no antes del día 20. O sea, vamos a estar de nuevo aquí tratando este tema, que es muy importante, es un paso muy importante. Y vamos a solicitar a las dependencias que le tengan confianza a los ciudadanos, porque es la nueva etapa que estamos viviendo, de confianza a los ciudadanos. No ver al ciudadano como un delincuente en potencia, sino darle la confianza, porque las cosas están cambiando mucho y todos tenemos que ayudar, entonces que las instituciones tomen en cuenta eso, que se quiten de la cabeza el afán persecutorio, autoritario, el considerar que los seres humanos son malos y no actúan con responsabilidad, y que por eso hace falta una instancia superior que regule, que vigile, que castigue. No, una sociedad como la nuestra, que está evolucionando, que tiene una ciudadanía muy consciente, muy responsable, y que es la que está evolucionando, muy responsable, muy responsable, muy responsable, muy responsable, y que no se hacen de la vida. Porque los ciudadanos, muy responsable, muy responsable, muy responsable, muy responsable, Ya no hay el ambiente de antes, que hasta se les celebraba un tiempo en donde no todos, pero había padres que les decían a los hijos, estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, ya no, ahora es estudia y pórtate bien para que cuando seas grande seas un hombre, una mujer respetada, digna por tu integridad, por tu honestidad, por tus principios, o sea, no premiar la corrupción, al contrario, estigmatizarla. Entonces, imagínense la satisfacción tan grande de un comerciante, del dueño de un establecimiento mercantil de algún negocio que se le entregue aquí, que los vamos a reconocer, se le entregue su certificado de que se hizo una inspección, salieron en una rifa, una insaculación, para decirlo técnicamente, y fueron inspeccionados y cumplieron que lo que manifestaron era la realidad. Entonces, se les reconoce como buenos ciudadanos. Eso vale muchísimo más que dinero o que bienes materiales, un reconocimiento de la sociedad a los buenos mexicanos, a los buenos ciudadanos.